Me dicen que la diagonal de un rectángulo tiene esta dimensión, la llamaremos D. Y me dicen que el rectángulo es tal que uno de sus lados es la mitad del otro, o sea que el rectángulo tiene esta forma. Bueno, el ejercicio es muy sencillo, entonces simplemente, como sé que tiene esta forma, sé que va a ser igual que este de forma aunque tenga distinto tamaño. Y distinto tamaño va a ser porque la diagonal esta tiene mayor que la diagonal esta. Entonces lo único que hacemos es, cogemos esa diagonal, la colocamos aquí, y ahora hacemos paralelas a estas dos líneas, por este punto y por este. Entonces, al hacer paralelas, tenemos aquí esta línea, la continuamos, y esta línea una paralela a esta de aquí. Esta la continuamos, y esta hacemos una paralela a esta de aquí. Bueno, esto es lo que se llama un cambio de escala, una homotecia de centro O, donde los puntos homotéticos son A y A', B y B', y C y C'. Entonces, si estos dos puntos se van aproximando hacia aquí, pues llega un momento en que coinciden con el centro. Y si por ejemplo quisiera saber lo homotético de este punto, el punto medio alineando con esto, pues tengo que caer aquí en el medio. Por eso decimos que según nos vamos acercando, siempre existe esa relación de proporcionalidad, hasta que nos acercamos hacia el centro. Bueno, pues ese sería el ejercicio, muy sencillito. Lógicamente, al existir esa relación de proporcionalidad, pues lo que no va a ser nunca es que los puntos coincidan con el centro. Se podrán acercar cada vez más, pero siempre esa relación es constante. Por lo tanto, A y A' no van a incidir sobre el centro de la homotecia. Bueno, pues efectivamente hicimos un rectángulo cualquiera que cumpliera esa condición, y este es tal que tiene esa diagonal dada y tendrá los lados todos paralelos, porque esa es una de las condiciones de semejanza, que los lados estén paralelos. Una condición de la homotecia, en la semejanza podemos variar ese dato, o sea, yo puedo girar la figura, colocarla aquí así, y siguen siendo semejantes, ¿no? En la homotecia se requiere que sean paralelos y que los ángulos se mantengan. Si aquí hay 90 grados, aquí también hay 90. Si aquí hay 90, aquí hay 90, ¿no? Si este ángulo, pues mide lo que sea, pues este también medirá lo mismo, ¿no? Bueno, pues ese es un ejercicio resuelto mediante cambio de escala por homotecia, que es un cambio de proporcionalidad o semejanza desde un centro, de manera que los puntos semejantes están alineados con el centro, sin una relación constante, que es la misma relación para todos los cocientes que se cojan entre los puntos. Esto es a esto, como esto es a esto, etc. Y luego, vamos a prepararnos, etc. Entonces, eso es un ejercicio, ¿no? Ese es un ejercicio..